¡Sé usted bienvenido a esta hora informativa! Somos TN Todo Noticias, llevándola a usted, por supuesto, al acontecer nacional e internacional deportivo. Estamos iniciando nuestra tercera hora de información en vivo desde la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Andrea, muy buenos días, una vez más. Buenos días, para ti, Gadiel. Buenos días para todas las personas que se acaban de integrar a esta jornada informativa. Vamos de lleno con más información de carácter de última hora. Preste atención porque Estéreo 100 Noticias, en este caso también Canal 4 Quiché, nos informan al respecto. Hay un bus embarrancado, así es como ellos lo han titulado, en una de las pendientes del Tesoro. Esto en la ruta que conduce hacia este punto. Aquí tenemos la información de este dato, de este bus embarrancado, pendiente del Tesoro. Recordemos que esta pendiente es sumamente peligrosa, es una cuesta bastante, bastante pronunciada. Y aquí podemos observar cómo el vehículo pierde el control y cae al barranco. Cae directamente al barranco, Gadiel. Este bus pierde el control en el kilómetro 139, ruta que de Chichicastenango conduce directamente hacia los encuentros. Ya se reportan varias personas heridas a consecuencia de este accidente de tránsito. Pero observamos también cómo las personas se acercan poco a poco hacia este lugar para tratar de ayudar unos, otros, para observar qué es lo que está sucediendo. Los bomberos voluntarios, como observamos, ya se hicieron presentes al lugar para poder ayudar y brindar también asistencia prehospitalaria a las personas y verificar si alguien amerita un traslado. Otro busazo en esta ocasión. Este bus pierde el control y cae al barranco. Este bus cae al barranco en accidente en la ruta que va desde Chichicastenango a los encuentros. Recordemos, Andrea, que este sector de Chichicastenango a los encuentros son pendientes muy pronunciados y los famosos ganchos que en algún momento se pierde el control. Si no se conoce bien y si no se tiene toda la facilidad para manejar, pues se puede suceder este tipo de accidentes, este tipo de incidentes de tránsito. En esta ocasión, este bus, como podemos observar, cae a varios metros de profundidad, pierde el control, cae a varios metros de profundidad, quedan llantas hacia arriba. Como podemos observar en estas imágenes, se están reportando varias personas heridas. Esta es información de último minuto, información de último momento que viene desde el departamento de Quiché. En la salida de Chichicastenango hacia los encuentros, este autobús pierde el control. Aquí ya vemos todo el movimiento por parte de las autoridades y los cuerpos de socorro, quienes están tratando la manera de restablecer, de buscar y de rescatar personas heridas. Andrea, se sabe, me acaba de llegar este dato, en estos momentos se sabe a la redacción, que el bus iba cargado con muchos pasajeros. En algún momento se cree que de repente puede haber sido que el bus iba sobrecargado, también que provocara esto. Y nos vamos a enlazar en estos momentos con el periodista Oscar Toledo. Oscar Toledo se encuentra en el punto, se encuentra en el lugar. Oscar, muy buenos días. Cuéntanos lo que en estos momentos tú estás viendo, lo que tú estás observando con respecto a este bus que cae al barranco. Buenos días. Buenos días, efectivamente, un accidente de tránsito ocurrió en kilómetro 139, esto en las pendientes conocidas como del Polino del Tesoro. La ruta que comunica los encuentros hacia Chichicastenango. Un autobús que aparentemente cubre la ruta hacia un cantón de Chichicastenango, pues ha caído en este barranco. Hasta el momento no se tienen mayores detalles, ya que este accidente recién acaba de ocurrir. Únicamente se conoce que bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales trasladan heridos hacia el centro de atención permanente de Chichicastenango y también hacia el hospital regional de Santa Cruz del Quiché. También se tiene información preliminar, aunque no es confirmada, estamos llegando hasta el lugar de que podría haber una persona fallecida. Sin embargo, esto no se ha confirmado todavía. La información principal es de aproximadamente 15 heridos, los cuales, como citaba, están siendo trasladados en este momento a centros asistenciales. No se conoce mayores detalles, tampoco se conoce la empresa a la cual pertenece este autobús. Sin embargo, estaremos ampliándolo al tener mayor información al respecto de este accidente que está ocurriendo en este momento. Se recomienda para quienes van a conducir sus vehículos que den prioridad al paso de las ambulancias que se dirigen hacia el centro de atención. Verdaderamente esta situación preocupa porque hay varias personas que resultaron heridas ante esta situación. Yo te pregunto, ¿tú ya te encuentras en el lugar o aún vas en camino? Aún en camino, todavía no estamos en el lugar de la cruz del Chiché para donde ocurrió el accidente. Es aproximadamente unos 45 minutos a una hora, dependiendo del tráfico, así es de que estamos movilizándonos a este lugar. Oscar, llama bastante la atención el terreno que realmente se necesita conocer la carretera y andar con mucha precaución, porque el terreno es estas curvas o estos ganchos muy pronunciados en el área de Quiché y en el área de Chichicastenango, sobre todo. Efectivamente, para quienes conocen esta área, es una carretera bastante peligrosa. Son unas pendientes, como ustedes indicaban, bastante pronunciadas con unos ganchos, los cuales requieren maniobras en el vehículo, las cuales deben hacerse con bastante precaución. Lamentablemente, muchos pilotos, especialmente de autobuses, se confían por el tiempo que tienen de circular por estos lugares y en muchas ocasiones no toman sus respectivas precauciones y en muchas ocasiones también el mal estado del sistema de frenos o de otros sistemas de los vehículos, especialmente los autobuses, provocan este problema. También el sobrepeso, como la sobrecarga, podría ser también alguna situación que pudo haber generado este accidente, aunque no se puede confirmar hasta el momento. Bueno, vamos a estar pendientes de toda esta situación. Más adelante volvemos a enlazarnos contigo nuevamente cuando ya te encuentres en el lugar para que nos puedas describir cuál es el panorama, cuál fue la causa del por qué el piloto de esta unidad de transporte público perdió totalmente el control hasta quedar, como está viendo en estos momentos, llantas para arriba prácticamente. Aquí tenemos esta unidad de transporte colectivo, la cual pierde el control en estos ganchos, en la famosa vuelta del Tesoro, kilómetro 139. Aquí tenemos las imágenes, el bus con placas comerciales 757 BMP ha quedado volcado. 15 personas heridas. Andrea, ya tenemos dato, ya tenemos un dato. En algún momento se hablaba que el bus venía sobrecargado. Estamos hablando de 15 personas heridas. Deja el accidente colectivo en el kilómetro 138.5 de esta famosa vuelta del Tesoro. De hecho, los bomberos voluntarios de la 53 compañía cubrieron esta emergencia. Una de las situaciones que más pone en riesgo a las personas y a los pasajeros, Gadiel, es que en este tipo de transportes no llevas un cinturón de seguridad, no llevas más que solo la parrilla para poderte medio sostener. Pero si una unidad de estas vuelca, queda llantas para arriba como quedó esta y como han quedado varias anteriores, dime cómo te puedes sostener, cómo puedes... Muy complicado, muy difícil. Es complicado. Aparte, son varias las personas de que ya no alcanzan un asiento y les toca quedarse paradas. Imagínate. Fíjate que pasa algo también bastante peculiar, y es que en estos buses de parrilla van sobrecargados en los famosos asientos y la famosa frase donde dice donde van tres caben cuatro. Esto es muy frecuente, lastimosamente, en el interior de la República y sobre todo en esta ruta del Quiché. Además, llevan mercadería, porque recordemos que es un área de compra y venta y también la temporada. Muchos salen a hacer sus ventas. Animales también llevan dentro de las unidades de transporte, gallinas, pollos, pavos, de todo, de todo, llevan en estas unidades de transporte. Al parecer, este bus iba sobrecargado. Hasta el momento se tiene el dato de 15 personas heridas. Deja el accidente colectivo en el kilómetro 138.5 de la vuelta. Y por favor, solo para recalcar y recordar, hay que crear un poco de conciencia, sobre todo en estas épocas de fin de año. Ya se acerca Navidad, se acerca Año Nuevo, y todos queremos pasarla bien, pasarla feliz con nuestros familiares. Recuerden manejar con precaución. Y si usted observa que una unidad de transporte público colectivo se encuentra sobrecargada y usted va a viajar durante varios kilómetros, mejor espérese y tome la siguiente. Cuide usted su vida, cuide también la vida de los demás. Si usted es el conductor de estas unidades de transporte, maneje con precaución, no exceda los límites de velocidad, pero sobre todo revise muy bien sus llantas. Este llamado de atención no es solo para los pilotos del transporte colectivo, sino también para cualquier conductor con un vehículo liviano que se transporte en las diferentes carreteras.